Él podría haber estado aquí citando un buen número de carreteras que se hacían cuando UPN gobernaba. Seguramente es más extenso el recorrido de aquellas que no se hicieron y se programaron, como puede ser el tercer plan de carreteras. O también se puede hablar de cómo se paralizó el canal en una decisión que él mismo tomó en 2012. Pero sobre todo, es una cuestión que además Navarra Suma nunca suele preguntar o posicionarse. Ya lo hizo cuando gobernaba. Lo que sabemos desde Groavie es cómo financiaron esas infraestructuras. Y esas infraestructuras son las que ahora mismo están hipotecando el Gobierno anterior y este Gobierno y al señor Ciriza para poder llevar adelante otras inversiones tan necesarias como el tercer plan de carreteras que ustedes no ejecutaron. ¿Cómo lo financiaron? Con peajes en sombra. El canal y las carreteras, ¿qué hicieron? Con peajes en sombra que cuestan 100 millones de euros al presupuesto anual de Navarra y que decía el señor Esparza a ver si al señor Ciriza le daba permiso de H. Bildu para hacer no sé qué. Nosotros lo que no damos permiso a este Gobierno es para seguir hipotecando a Navarra con peajes en sombra. Y lo decimos alto y claro. Esa es la forma en la que ustedes hipotecaron a Navarra, hipotecaron los presupuestos y dejaron un buen agujero que ahora tenemos que cubrir entre todos y todas. Hablando del tema que nos traía aquí, nosotros queríamos salir de este debate estancado. La propuesta de Aguero Abay pasa por movilidad sostenible, por un plan de inversiones locales fuerte, por la conectividad, el desarrollo del plan de banda ancha, por infraestructuras que cambien el modelo energético. Tenemos claro el qué, tenemos claro el para qué y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo. Nosotros sabemos, queremos decir que esto tiene que ser con un estado de bienestar fuerte, con un sector público fuerte y no puede ser con modelos que algunos ensalzan aquí, como son los que hipotecan y financian a futuro estos proyectos y que hipotecan el presente de Navarra. Como digo, no a los peajes en sombra que ahora mismo están hipotecando la capacidad de inversión de este Gobierno. Gracias.